El grupo radical ucraniano Sector Derecho prepara acciones en Crimea disfrazándose de militares rusos, según el primer ministro de la Autonomía. Las autoridades regionales también informan sobre la detención de provocadores con armas que se presentaron como periodistas. Nuestro corresponsal Mauricio Empuero nos describe la situación desde la zona en directo. Hola Mauricio, ¿qué detalles se conocen sobre estas provocaciones? Hola, miembros del sector derecha estarían analizando, realizar una serie de provocaciones en torno a miras de este referéndum que se va a realizar en Crimea. Lo ha denunciado el primer ministro de Crimea, Sergei Akcionov, denunciando puntualmente que militantes de esta agrupación política ultraderechista habrían llegado hasta esta península y con vestidos, con uniformes militares rusos buscarían eventualmente atacar instalaciones armadas de Crimea, ubicadas en Crimea, pero pertenecientes a Ucrania. No es la única acusación o denuncia en torno a estas provocaciones. Así se ha dado a conocer que han sido hallados periodistas, personas armadas que se hacían pasar por periodistas. Todos estos hechos nosotros hemos podido conversarlos con el presidente del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantinov, en exclusiva. Y esto es lo que nos comentó. Estamos preparados para esto. Todas nuestras unidades de autodefensa están movilizadas. Están de guardia 24 horas. Controlamos la situación y el movimiento de fuerzas. Por eso creo que no habrá problemas graves durante el referéndum. Es la respuesta entonces a estas provocaciones que se están dando a conocer durante estos últimos días, pero no son las únicas provocaciones que se han emitido. Así, por ejemplo, el grupo de hackers Anonymous Ucrania ha sostenido una información sin confirmar aún que han hackeado el correo electrónico del ayudante, del encargado militar, el agregado, digo militar de Estados Unidos en Ucrania. Y en estos correos, en estas conversaciones, se da a conocer que autoridades estadounidenses habrían solicitado a las autoridades de este gobierno autoproclamado de Ucrania generar desestabilización en Crimea para así también desacreditar a Rusia. Mauricio, ¿ha habido algún tipo de cambio en la situación que viven los marinos de la armada ucraniana? Mauricio, ¿verdad? Puede ser, como nos dicen textualmente, a autoridades ilegítimas. Ejemplos son muchos. Así, por ejemplo, un miembro de la fragata insignia de Ucrania ha presentado su dimisión. Y también hay otro caso concreto de un soldado, de un marino, que estaba realizando por contrato su servicio militar. Pidió a sus autoridades que le dejaran abandonar sus funciones, que le permitieran dimitir, pero le fue negado. Escuchémoslos puntualmente en las palabras de este marino. En Grecia, cuando estábamos en formación, el contraalmerante Tarasov nos dijo que Rusia nos había clavado un cuchillo en la espalda, que Rusia se había apoderado de Crimea, quitándosela a las fuerzas ucranianas. A llegar a Ucrania, llamé a casa y me contaron toda la verdad. Y así tomamos esa decisión y fuimos a Crimea. Me llamaron del barco y dijeron que abrirán una causa penal contra mí, que tenían que volver, que querían resolverlo de manera pacífica y que finalmente me despedirían. Pero cuando yo mismo pedí que me cesaran y enviaran a Crimea, solo me sonrían y nada más. A la tripulación del barco siempre la desinforman. Ya dicen que me han capturado y que me condenaron a 20 años de pena de cárcel. Gracias por ver el video. Estas jornadas a pocos días de la realización de este referéndum en Crimea, el próximo 16 de marzo.